Porque tienes nuevo amor Tú me vas a abandonar A mí no me da cuidado Ni por eso he de llorar Es mejor que hayas pensado En dejarme en libertad Y dice así Al decirme que te vas ¿Crees que me haces padecer? Sería una fatalidad Suspirar por un querer Teniendo libre el camino Que me diste a escoger Dicen que el amor es ciego Pero yo miro muy bien Cuando cambio de cariño Ya no me gusta volver Pa' que no me compadezcan Como suele suceder Ay, estaba creyendo que iba a llorar Mira nomás Si le tiras al dinero Ahora con tu nuevo amor No te critico tu gusto Tal vez será lo mejor Pero a mí se me afigura Que tu amor es del montón Dicen que el amor es ciego Pero yo miro muy bien Cuando cambio de cariño Ya no me gusta volver Pa' que no me compadezcan Como suele suceder Y ya no me compadezco ¡Pero que no me compadezcan! ¡Pero que no me compadezcan! Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste esa mejorarte, con los amores de un rico Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego no dejaste, porque no era de tu tipo Y en esa que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Pensaste esa mejorarte, con los amores de un rico Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego no dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Buscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero